Este apart hotel elegante se encuentra en el paseo marítimo de Playa Faña B. El establecimiento ofrece apartamentos y estudios modernos, dos piscinas al aire libre, gimnasio y solarium con vistas al mar. Los apartamentos de los Olivos Beach Resort presentan una decoración moderna y disponen de balcón amueblado con vistas al jardín. También tienen salón, comedor y televisión de plasma con canales vía satélite. Además, incluyen caja fuerte, sofá y zona de cocina equipada con horno, hervidor de agua y microondas. El desayuno y las comidas del régimen de media pensión se sirven en el complejo, ubicado a 300 metros. Durante el desayuno y la cena se ofrece cocina en vivo. En los Olivos Beach Resort hay club de playa, bar junto a la piscina y restaurante. Los huéspedes pueden solicitar el régimen de todo incluido durante la estancia. El establecimiento cuenta con recepción 24 horas, zona wifi gratuita y servicio de alquiler de coches. El personal de recepción también organiza excursiones. Hay tres campos de golf a unos 10 minutos en coche y el centro comercial Plaza del Duque se encuentra a 5 minutos a pie. El hotel está a 20 kilómetros del aeropuerto de Tenerife Sur y a 10 minutos en coche de playa de las Américas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.